Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Daniel Ortega y Rosario Murillo han vuelto a demostrar su desprecio por aquellos compatriotas a los que, de manera arbitraria, han despojado de su nacionalidad, violando flagrantemente la constitución política de la República de Nicaragua. Más de 316 expatriados, entre ellos expresos políticos, disidentes y hasta miembros del clero católico, han enfrentado el cruel y despiadado régimen de Ortega, representando una constante molestia para el mandatario y su gobierno opresor. A pesar de las dificultades personales y familiares que han surgido a raíz de la expulsión o el exilio forzado, estos valientes nicaragüenses continúan denunciando las injusticias y arbitrariedades del régimen en foros internacionales, medios de comunicación y plataformas digitales. En un intento desesperado por menospreciar su incansable labor, Ortega no duda en calificarlos directamente como apátridas, burlándose públicamente de ellos. La noche del 21 de febrero de 2024, el dictador se sumergió aún más en la infamia al intentar ridiculizar a aquellos que han buscado refugio en países como Estados Unidos o España para evitar la apatridia, llegando incluso a realizar una caricaturesca imitación del acento español, insinuando que ahora hablan como si fueran ciudadanos ibéricos. Estos actos no solo reflejan la arrogancia del régimen, sino también la desesperación de Ortega por silenciar a aquellos que continúan siendo la voz incómoda de la resistencia nicaragüense. Hay indignación entre el exilio nicaragüense tras las declaraciones recientes del líder del régimen, Daniel Ortega. Ortega se burló de los opositores que desnacionalizó y condenó al destierro por oponerse a la dictadura durante el evento en el que rendía homenaje al general Augusto C. Sandino por el 90 aniversario de su muerte. El sandinista arremetió contra Estados Unidos por el apoyo a Israel en la guerra contra el grupo terrorista Jamás. Esta es la segunda aparición de Ortega en lo que va del 2024. Al cumplir 46 días sin estar a la vista de los nicaragüenses, asistió a un velatorio de la esposa de su ex asistente Federico Lacayo, conocido como Pitín Lacayo, el pasado 11 de febrero, cuya foto la compartió en redes sociales un sobrino de la difunta y luego la borró. El criminal Daniel Ortega ha desatado una nueva ola de críticas y repudio por parte de la ex comandante guerrillera Dora María Telles. Después de 56 días de silencio, Ortega no solo dejó en claro su desdén por la diáspora nicaragüense, sino que se burló descaradamente de aquellos que han sido despojados de su nacionalidad de manera arbitraria. En un ataque sin piedad, Telles destacó que el dictador se mofó de los compatriotas, que debido a la opresión y falta de oportunidades generadas por el régimen de la familia Ortega Murillo, se ven obligados a vivir en el exilio en países como Estados Unidos, España y Costa Rica. Según Telles, estas palabras no solo constituyen una afrenta hacia los expatriados, sino también hacia los más de 850 mil nicaragüenses que, desde 2018, han abandonado desesperadamente su patria en busca de una vida mejor. Algunos de ellos, lamentablemente, perdieron la vida en el peligroso viaje hacia la libertad, una realidad trágica que parece ser completamente ignorada por un Ortega, que muestra una insensible indiferencia ante el sufrimiento de su propio pueblo. Reapareció Daniel Ortega después de más de 50 días de estar desaparecido, como suele suceder, con grandes dificultades para leer un papel que le pusieron en la mano. Logró despertarse para dos cosas. Una, para burlarse de los nicaragüenses que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Costa Rica, los nicaragüenses que están exiliados, los nicaragüenses que están desterrados y también los nicaragüenses que han salido del país porque la familia Ortega ha murido convertido a Nicaragua, un país sin progreso, sin oportunidades, sin democracia, sin libertad. Y entonces, pues, hay que salir a buscar trabajo. O hay que salir huyendo, o somos desterrados, como nos ha pasado alguno, o simplemente hay que salir porque hay que buscar de dónde sostener a la familia. Y eso ha pasado con casi 850 mil nicaragüenses desde el 2018 a la fecha. En un grito desesperado por Atención Internacional, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica arremete contra el gobierno de Rodrigo Chávez y clama por la intervención de organizaciones de derechos humanos. El atentado contra el opositor Joao Maldonado y su esposa, sumado a la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, han llevado a Jefer Bravo, representante de UN en Costa Rica, a alzar la voz en un comunicado lleno de dramatismo. A través de un video, Bravo insta a las autoridades costarricenses a respetar los acuerdos internacionales y clama a las organizaciones de derechos humanos y al ACNUR para que presten más atención a la situación de los refugiados nicaragüenses. La UEN no escatima en acusaciones, afirmando que la dictadura de Daniel Ortega ha infiltrado células dirigidas por el ejército de Nicaragua en Costa Rica. Haciendo un llamado a las organizaciones hermanas, la UEN pide una acción conjunta para poner fin a la persecución transfronteriza, lanzando un dramático SOS al mundo y exigiendo una respuesta unificada ante lo que describen como una crisis humanitaria desatada por la opresión del régimen nicaragüense. Desde la Organización de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses le hacemos un llamado a los diferentes poderes del Estado de Costa Rica a que respeten los acuerdos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo al ACNUR, a sus agencias socias, que juntos podamos encontrarle salida a esta grave situación que estamos pasando los exiliados en Costa Rica. Aprovecho para mandar un mensaje a los administradores de justicia, sí, a los magistrados. Hoy la dictadura ha sembrado un precedente, ha internacionalizado la persecución. En una muestra brutal de la creciente represión bajo el régimen de Daniel Ortega, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reveló que, hasta la fecha, al menos 54 medios de comunicación han sido brutalmente cerrados o confiscados por el gobierno. Este jueves, la organización denunció el asfixiante cerco a la libertad de prensa en Nicaragua, liderado por el régimen Ortega Murillo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018. El informe del colectivo, conformado principalmente por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, detalla cómo el régimen ha empleado tácticas despiadadas para obstaculizar el trabajo del periodismo nicaragüense. Desde amenazas y persecuciones hasta encarcelamientos, torturas, destierros y desnacionalizaciones, el reporte pone de manifiesto una sistemática violación de los derechos humanos, llevando a cabo una campaña despiadada para silenciar las voces críticas y oscurecer la realidad en el país centroamericano. Este sombrío panorama no solo mancha la imagen de la libertad de prensa en Nicaragua, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en una nación sumida en la oscuridad de la censura orquestada desde el poder. En el Día Internacional del Periodista, Nicaragua es escenario de una guerra de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, que ha generado los cierres forzados de medios de comunicación, allanamientos, confiscaciones y arrestos de periodistas. La embestida inició en 2007, meses después que Ortega regresó al poder, y desde 2018 se ha recrudecido en una escalada de ataques para intentar silenciar a los periodistas, medios de comunicación y a la sociedad civil, que denuncian las constantes violaciones del régimen contra los derechos humanos. Ortega gobierna por cuarto periodo consecutivo y en estos 16 años ha cerrado 54 medios de comunicación, periódicos, radioemisoras, canales de televisión y medios digitales. La sombra de la competencia desleal se cierne sobre la industria del cemento en Nicaragua con la irrupción del denominado cemento chino importado desde Vietnam por la empresa Alfa Internacional. El kilómetro 16.5 de la carretera a Masaya se convierte en el epicentro de esta polémica, donde las oficinas de Alfa Internacional han importado un asombroso lote de al menos 120.000 toneladas de este producto extranjero. La situación se torna aún más controvertida al descubrir que esta empresa ha aprovechado supuestas ventajas otorgadas por el gobierno, permitiéndole vender el quintal a un precio entre 30 y 40 córdobas más económicos que las marcas locales. Esta invasión del cemento chino, bajo la sombra de políticas gubernamentales dudosas, no solo plantea interrogantes sobre la lealtad en el mercado nacional, sino que también amenaza con dejar en la ruina a la producción local, sacrificando empleos y recursos en pos de intereses extranjeros. Comerciantes de materiales de construcción confirmaron que existe una competencia desleal con la importación de cemento de la marca Continentales. Vendedores han visitado los locales que comercializan este producto para ofrecer cemento a 380 córdobas el quintal, lo que representa una diferencia considerable con respecto a los 440 o 450 córdobas que cuesta un quintal de las marcas Holcim y Canal, que se fabrican en el país. Este producto es hecho en Vietnam, aunque en el mercado popularmente lo llaman como cemento chino. Llegó a Nicaragua importado por la empresa Alfa Internacional, cuyas oficinas están ubicadas al oeste del kilómetro 16 y medio de carretera a Masaya. Alfa Internacional importó al mes 120 mil toneladas de cemento, aprovechando ventajas otorgadas por el gobierno, lo que permite vender el quintal 30 o 40 córdobas más barato que las otras marcas que tienen presencia local.